Hola a todos, bienvenidos al videotutorial en el que explicaré cómo instalar y configurar el enrutamiento en un Windows 2012 Server R2. Mi nombre es Guillermo Lozano Rivada y soy alumno de Tajamar del curso 2015 MSCA MSC Private Cloud. En primer lugar, nuestra intención es proporcionar comunicación entre dos redes con un direccionamiento diferente entre ellas. Vamos a trabajar con máquinas virtuales de VMware Workstation 11. Las máquinas virtuales son las siguientes, LON RTR que una vez finalizada la instalación y configuración realizará la función de enrutamiento y forwarding del tráfico que existe entre las dos redes. De la primera red denominada ADATUM y de direccionamiento 192.168.10.24 tenemos el servidor LON DC1. Se trata de un controlador de dominio raíz de todo el bosque y de dominio ADATUM.com. De la segunda red denominada CONTOSO.COM tiene un direccionamiento 172.16.0.25 y tenemos al servidor LON SRV4 que se trata de un controlador de dominio de CONTOSO.COM. Antes de proceder con la instalación del rol de acceso remoto explicaremos los requisitos que han de cumplirse para que el enrutamiento tenga lugar de manera satisfactoria. Dado que se tratan de direccionamientos diferentes ha de existir una traducción de dichas direcciones que será llevada a cabo por un NAT. Dicho NAT será configurado en las interfaces de VMware Workstation. Para ello nos dirigimos a Edit Virtual Network Editor. Con derecho de administración tenemos la posibilidad de añadir redes nuevas o bien configurarlas ya existentes. En nuestro caso tenemos vmnet3 que tiene la función de NAT y por otro lado tenemos vmnet4 que hará la función de hostonly. En nuestro caso hemos deshabilitado el DHCP en ambas interfaces. En LON RTR configuraremos las IPs correspondientes a cada una de las dos interfaces virtuales de VMware Workstation. En nuestro caso para DATUM será 192.168.10.254. Esta IP será la puerta de enlace para LON DC1. De igual manera para la interfaz de CONTOSO tenemos la IP 172.16.01 que de nuevo será la puerta de enlace pero en este caso para el servidor LON SRV4. En LON DC1 configuramos su puerta de enlace como habíamos indicado anteriormente para que apunte a la 192.168.10.254. Y de manera análoga lo haremos con LON SRV4. En este caso no apuntará a la dirección anterior sino a su correspondiente interfaz de LON RTR. Esto es 172.16.01. Una vez cumplimentado estos requisitos nos dirigimos a LON RTR para instalar el rol de acceso remoto. En Server Manager añadimos roles y características. Le damos a siguiente y hacemos instalación basadas en roles o características. En nuestro caso será un rol. Indicamos que se instale en este servidor. Instalamos el acceso remoto. Le damos a siguiente. De nuevo a siguiente. Y una vez más a siguiente. Habilitamos el routing. Y se nos instalará también el direct access. Le damos a siguiente. E instalamos. Tras esto ya se habrá instalado el rol. Nos iremos en Server Manager a Herramientas, Routing and Remote Access. Y habilitaremos el enrutamiento y acceso remoto. Le damos a siguiente. Hacemos una configuración personalizada. Habilitamos el enrutamiento LAN. Y finalizamos. Nos pedirá que iniciemos el servicio. Lo iniciamos. Y ahí está habilitada la consola de acceso remoto. Ahora comprobaremos que existe conectividad entre las dos redes. Esto es, entre Adaptune y Contoso. Para ello nos iremos al LAN DC1. Y lanzaremos un pin a la otra red. Es decir, al servidor LAN SRV4. Cuya dirección es 172.16.0.15. Ahí está. Hay conectividad. Vamos a hacer el proceso contrario. Aunque realmente no es necesario. Estamos en LAN SRV4 ahora. Y vamos a lanzar un pin hacia LAN DC1. Es decir, a la 192.16.8.10. Y efectivamente existe conectividad. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima.